El principal reto que debe superar el sistema de justicia de Nicaragua es la recuperación de su credibilidad, señala el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. El tema pendiente es cómo se administra esa justicia en nuestro país. Han habido sin duda muchas quejas de retardo en el cumplimiento de los plazos para obtener sentencia conforme lo establece la ley por una parte. Y por otra parte ha habido muchas quejas por parte de los usuarios, por parte de los defensores, de que no se han respetado los procedimientos, el Estado de Derecho, en los casos especialmente relacionados a los presos políticos. Que Nicaragua es un tema, digamos, de una connotación nacional, que existe mucha preocupación, tanto nacional como en el exterior, de que no se cumplen los plazos, no se administra una justicia pronta, expedita, no se tiene una tutela judicial efectiva, como lo mandata nuestra Constitución y como lo mandata nuestro Código Procesal Penal. Es un asunto, digamos, que requiere con urgencia de que se tomen medidas por parte de los operadores de justicia para que ese clamor nacional que existe de esperar una justicia efectiva, una justicia que tutelen los derechos humanos, una justicia fundamentada en equidad, en la transparencia, es un tema que a todas luces, pues, está pendiente en Nicaragua de que se haga una realidad. Por otro lado, recordó las pérdidas de vida de abogados producto del COVID-19 durante este 2020 y se solidarizó con sus familias. Bueno, sin duda, la pandemia ocasionó la muerte de muchos colegas. Yo perdí la cuenta a los 35 fallecimientos. Sé que posteriormente hubieron otras muertes relacionadas directamente al tema del COVID-19. Y sin embargo, el gremio ha estado dándole a lo que nos corresponde como profesionales de derecho. Defender los intereses de la ciudadanía. Insistir de forma concreta de que debe haber administración de justicia para la ciudadanía, para las personas que están privadas de su libertad, bajo procedimientos que no están establecidos en la ley, bajo procesos contaminados, con retrasos, con fallos injustos. Todo eso es una problemática que el gremio de abogados ha venido batallando durante todo este año. Y esperamos con optimismo que el próximo año haya una mejoría en esos estándares de administración de justicia.